Comenzó de puta madre y terminó muy mal la verdad O sea, comenzó muy bien, pero terminó muy mal este clip Increíble, increíble Mute, mute, que mute, ratón El anterior sí, bueno, no Van a tanquear, van a tanquear o no van a tanquear ¿La tanquean o no la tanquean? Si no la tanquean, no lo muestro, eh Ah, Ren estaba mierda, ¿por qué no me tocó con Ren, güey? ¿Por qué me tuvo que tocar con un español, güey? Contexto, contexto, a ver, vamos a ver el contexto antes de que me funen, de verdad El contexto es el siguiente, chicos Lo que pasa es que me habían matado un español Entonces estaba renegando, ¿me entiendes? La tanqueamos, la tanqueamos Como la hueva, se tanquea, se tanquea Se tanquea porque se tiene que tanquear Y si tanqueo, y si tanqueo ¿Los está este? ¿Qué es esto? Yo nunca, nunca he chupado una oreja Es normal, ¿no? Oh, my God Te fueron orejas Pues Tomase